Gracias por ver el video. 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 Salir de esta vida no muertos sino vivos, por eso es que Cristo está vivo intercediendo por nosotros, Cristo está vivo, por eso resucitó entre los muertos y nos dio vida juntamente con Él. O sea que la resurrección de Jesús nos asegura que nosotros tenemos la oportunidad de estar libres, 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 libres para poder darle a Él lo mejor de nuestras vidas. No debemos de estar en ataduras, estamos dentro de un ambiente donde el Espíritu Santo se está muriendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esta obra, doble obra de Jesús es importante entenderla porque si Jesús sólo hubiera muerto en la cruz del Calvario y si no hubiera resucitado, ustedes y yo no tuviéramos una nueva vida en nosotros. No hubiéramos nosotros tenido la oportunidad de ser una nueva creación de Dios, no hubiéramos tenido la oportunidad de nacer de nuevo. O sea que no hubiéramos tenido la oportunidad del nuevo nacimiento en nuestras vidas, por eso la Biblia dice que nosotros cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús somos sepultados en su muerte. Y que es lo que significa el bautismo, muerte y resurrección y desde que nosotros entramos en ese proceso andamos ya en novedad de vida, ya no vamos a morir, la muerte ya no se va a enseñorear de nosotros, gloria al Señor. O sea que este doble proceso o esta doble forma en que Jesús hizo el trabajo por nosotros nos enseña que esta nueva creación es justamente lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que la Biblia dice si alguno ya está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, las cosas viejas ya pasaron y aquí todo es hecho absolutamente nuevo. Por eso es que el ordenamiento del tabernáculo tenía como fin esto que yo les estoy enseñando en esta preciosa tarde. Ahora, para poder lograrlo Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a tratar de comprender bien esto, porque esto es precioso, es algo divino lo que vamos a aprender en esta tarde. Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Dice la Biblia, salió fuera del campamento, salió fuera del real. Y vino al terreno de los enfermos, de los contagiados, de los perdidos, de los olvidados por el pecado. Porque ahí es exactamente donde estábamos usted y yo, ahí es donde usted y yo estábamos. Y cuando dice la Biblia claramente que Él salió, como salía el sacerdote, fuera del real para poder examinar. Y no solamente salió para eso, sino para expiar nuestros pecados. Dice que salió fuera del real. Además, Cristo murió en Jerusalén, no murió, perdón, en Jerusalén, sino que los judíos no podían matarlo dentro de la ciudad. Sino que dice la Biblia que tuvieron que sacarlo fuera de la ciudad, o sea, fuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte Golgotha. Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 9. Para poder comprender mejor esto. Aquí nosotros, dice, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y rehombra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya cual son todas las cosas y por la cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a gloria, perfeccione esto por afecciones al autor de la salvación de ellos. Aquí es donde nos damos cuenta que ahora Jesús ya no está muerto, Él ya pagó el precio, no está muerto, ahora está coronado de gloria y de honra. Y esto es por causa de lo que antes de su coronación sufrió, o sea, Él tuvo primero que sufrir y después viene la gloria y la coronación. Primeramente tenía que padecer para poder pagar el precio que se necesitaba para nuestra restauración, pero para poder hacerlo tuvo que salir fuera de la puerta. Tuvo que salir fuera de la puerta, fuera del real para poder llegar al mundo y arrancar donde estaban los leprosos, los enfermos, los pecadores, los que ya no teníamos ninguna oportunidad. Hasta ahí vino Jesús, hasta ahí vino Él a examinarnos, a ver cómo podía ayudarnos. Primero fue el sufrimiento, después la coronación de gloria. En Timoteo 2.11 dice, palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea que tenemos que aprender nosotros también a llevar esas mismas cargas y esos mismos sufrimientos que Él llevó. Si sufrimos, dice también reinaremos con Él. O sea que Dios está compartiendo con nosotros lo que Él quiere hacer antes de la coronación, antes de ser coronados de gloria y de lustre, tenemos que aprender a sufrir por la causa de Él. Antes de nosotros ser coronados de gloria y de lustre, antes de eso tenemos que aprender a padecer fuera del real, como Él padeció también. Persecuciones, angustias, dolores, tribulaciones. Por eso es que dice la Biblia que si sufrimos también como Él, así reinaremos también con Él. O sea que antes de que nos coronen, tenemos también que aprender a demostrar que también estamos dispuestos a sufrir por Él. Por eso es que notamos que el capítulo 14 tiene mucha similitud, por ejemplo, con el libro de Hebreos, con el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Lo mismito que hacía el sacerdote, era lo mismito que vino a hacer Jesús a favor de nosotros. En el capítulo 13 del libro de los Hebreos, versículo 12, dice, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció, escúchelo bien, ¿dónde? Fuera de la puerta. O sea, fuera del campamento. Salgamos pues a Él fuera del campamento, escúchelo bien, llevando su vituperio. O sea que Él quiere también que nosotros participemos de las angustias que Él participó. Es una concesión que Dios nos está dando. Es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos está dando. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que estamos buscando la porvenir. Estamos buscando el reino de los cielos. Por eso estamos tan interesados en saber lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cristo Jesús, al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, para santificar o para restaurar a los que estaban fuera del real, salió también Él fuera de la puerta para que nosotros también aprendamos a salir fuera del mundo, que salgamos de este círculo social, probablemente en el que nos hemos encerrado y que no nos identifiquemos con aquellos que no han conocido todavía a Cristo. Que aprendamos que necesitamos salir de este ambiente social en el que nos estamos desarrollando y que no estamos haciendo la obra de Dios. No estamos testificando de Cristo a otros. No, les damos la oportunidad que ellos también salgan del lugar donde se encuentran. Por eso tenemos que aprender, ustedes y yo, a salir fuera del real, fuera de la puerta, fuera del campamento, para ir a aquellos que están perdidos también. Dios nos dio esa tarea tan importante como administradores de los bienes espirituales. Así es, Dios nos dio también esta tarea. Tenemos que aprender a salir, a identificarnos como lo hizo Jesús, como Él aprendió a sufrir, aprender a sufrir con Él, aprende a llevar tu vituperio a otros. O te escondes, o te da vergüenza que sepan que eres cristiano. O escondes la Biblia cuando sales por ahí y dices ojalá que nadie la vea. O lleva el teléfono para que no llevar la vida. Tenemos que aprender a darnos cuenta que nosotros también tenemos las capacidades espirituales que Dios nos dio, el equipo que Dios nos dio, para también salir fuera del real a llevar su vituperio. Y hacer posible que otros también sirvan a Jesús, como lo estamos haciendo nosotros. En el capítulo 14, donde estamos, del libro de Levíticos, vamos a leer el versículo 7, donde dice, y rosqueará siete veces sobre él, sobre el que purifica de la lepra y lo declarará limpio y soltará la obesilla viva en el campo. ¿Usted sabe lo que significa el número siete en la Biblia? Perfección. Perfección. O sea, la Biblia también dice los siete espíritus de Dios. ¿Qué significa los siete espíritus de Dios? El espíritu perfecto de Dios. Al rociar siete veces a la persona implicaba que la limpieza que Cristo hizo en mi vida, la limpieza que Cristo hizo en tu vida es perfecta y es total y es cabal, que es lo que realmente significa el número siete. Si nosotros vamos a la Biblia, esta función de la que habla justamente de el rociamiento de la ceniza a los inmundos o a los que estaban enfermos, en este caso de lepra, el apóstol Pablo nos habla justamente de esta gloriosa, pudiéramos decir, y bienaventurada y preciosa y precioso rociamiento que nosotros también recibimos de parte de Dios. En el capítulo nueve de Hebreos, versículo trece, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrío, escuche bien, y las cenizas rociadas o las cenizas rociadas de la becerra a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuál era la purificación de la que habla números catorce siete? La purificación de la lepra, por eso era la purificación de la carne, usted sabe que la lepra cuando empieza a pegar en la persona, su piel se transforma completamente, se empieza a deshacer su piel, y este ejercicio que hacía el sacerdote era para la purificación de la carne, y luego el apóstol Pablo lo asimila con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, por eso comienza diciendo, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra rociada a los leprosos, santifica para purificar su carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, que también salió fuera del real, para alcanzarnos a nosotros, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará no solamente nuestro cuerpo, sino nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo, aquí es donde está la purificación de la que quiero que ustedes y yo comprendamos en esta tarde preciosa, o sea que la purificación de Jesús es mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar, es algo precioso entender que nosotros cuando Cristo salió fuera de la puerta, salió fuera del real, salió fuera del campamento, fue para rociarnos y limpiarnos, de las obras de muerte para que podamos servir al Dios vivo, es lo que dice esta porción Clems, solamente Dios puede lograr este ejercicio en nuestras vidas, Él tiene la capacidad y el poder y la sangre de Jesús tiene ese poder de limpieza y de purificación, por eso el que no ha entendido las funciones espirituales que se desarrollan en su vida diaria no va a poder darse cuenta que la purificación que Cristo hizo fue sublime, preciosa, divina, no se puede comparar, bendito sea su nombre en esta tarde preciosa, en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 leemos la palabra de Dios segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 21 mi vida no tiene Timoteo se ve así segunda de Timoteo 2 21 así que si alguno se limpia escuche esto ustedes sacerdotes administradores de los bienes espirituales de Dios si alguno se limpia de estas cosas será oígame bien un instrumento para honra santificado alegre si se puede santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra por eso tenemos que aprender versículo 22 huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor la paz con los que de corazón limpio escuche otra vez con los que de corazón limpio invocan al Señor Jesucristo o sea que esta limpieza que nosotros necesitamos tener es para que usted sea útil en la obra de Dios para que sirva en la obra de Dios para que hable la palabra de Dios a aquellos que no la conocen para que glorifique a Dios donde quiera que anda porque está preparado está limpio santificado fue rociado fuera del real y recibió la santificación salió Cristo como sacerdote a examinarlo y vio que si podía hacer algo por usted que si podía limpiarlo que si podía santificarlo que si podía ser útil para su obra para que él fuera glorificado a través de nuestras vidas a través de nuestro espíritu a través de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo por eso es que dice el versículo 20 que hay vasos de honra y vasos de deshonro aquí por eso es que necesitamos darnos cuenta lo importante que es mantenernos limpios 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 que no entre la lepra del pecado a nuestras vidas y nos quiera robar la salud espiritual que tanto necesitamos para poder seguir hacia adelante con nuestro Señor Jesucristo en primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice de esta manera no sabéis que los injustos no heredrán el reino de Dios fíjese como comienza diciendo el apóstol Pablo ¿no saben que los injustos no heredan el reino de Dios? ¿no sabías? ¿no te habías dado cuenta que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿ya se les olvidó eso? ¿no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones? porque puede ser porque puede ser una afeminada yo soy feliz yo soy feliz sí pero tú serás feliz pero ¿no sabes que eso es pecado contra Dios? ni los ladrones ni los sábaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores o sea los tranzas se darán al reino de Dios así así que nosotros tenemos que entender que no nos podemos equivocar Dios no puede ser burlado es Dios el que nos habla el que nos está hablando a la iglesia en esta noche es Dios el que se está dirigiendo a nuestras vidas por eso la iglesia es una comunidad de puros ex ya no son eran ex ex trans ex blasfemos ex por eso es que así es como por eso hemos sido lavados según lo entendemos por la Biblia hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesús por su espíritu por el espíritu de nuestro Dios y si por alguna razón le has fallado a Dios levántate no te quedes ahí la sangre de Jesús todavía tiene el poder la capacidad él puede venir a examinar tu vida y darte nuevamente la oportunidad de que te levantes no te quedes caído Jesús está precisamente con el deseo y con la intención de ayudar a su iglesia por eso dijo yo estoy con ustedes oígame bien no como sería el sacerdote a revisar al leproso ocasionalmente para ver como estaba su enfermedad sino que él dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo por eso tenemos que entender que nuestros pecados siempre lastimarán a terceras personas si lo hacemos a los primeros que vamos nosotros a lastimar va a ser a nuestra familia a nuestros hijos a nuestra esposa a nuestro esposo los primeritos que van a ser lastimados van a ser los de nuestra casa tenemos que aprender a cuidar nuestras vidas tenemos que aprender a guardarnos y a darnos cuenta que Dios quiere que seamos una iglesia sin mancha y sin arruca santificados útiles para toda buena obra preparados para poder hacerle frente a las angustias a las tribulaciones a lo que tendremos que enfrentar todos los días de nuestras vidas Dios nos prepara para eso y para mucho mucho más bendito sea su nombre en esta tarde preciosa gracias Jesús démosle gracias un aplauso al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros porque estuvo dispuesto a salir fuera del real para rescatarnos del lugar donde nos encontrábamos oremos a Dios pónganse de pie en esta tarde y démosle gracias a Dios por esto y la próxima semana vamos a comenzar una nueva enseñanza para el próximo viernes que le parece si le damos gracias a Dios por este gran privilegio que nos dio de poder ser participantes de esa limpieza gloriosa espiritual que ha hecho con nuestras vidas nosotros nos damos cuenta de esa limpieza que Dios hace cuando nosotros comenzamos a conocer a Jesús antes nuestros pecados no nos reanudían pero cuando comenzamos a conocer a Jesús nos comenzamos a dar cuenta que el pecado nos reanudía cuando comienza el pecado a reanudirnos eso quiere decir que comenzamos ese proceso precioso y divino y cuando tenemos esa conciencia de que el pecado es peligroso y que lastima nuestras vidas lastima a los que están a nuestro alrededor por eso aprendemos entonces apartarnos del pecado aprendemos a sacrificar a Dios para que Él nos levante cuando sea tiempo en el momento preciso en el momento justo nosotros tenemos